Diversas asociaciones civiles y sociales han publicado a través de las redes sociales algunas recomendaciones para la población en general que decida asistir a las marchas que se realizan en diversas ciudades del país. En ellas se llama manifestarse de manera pacífica cuidando en todo momento su integridad y la de los demás ante confrontaciones entre las fuerzas del orden y grupos violentos. Destacan que antes de asistir a una movilización los participantes lleven una identificación con fotografía, ropa y zapatos cómodos, un celular con la pila cargada, crédito para llamadas y conexión a internet, además de guardar en una mochila agua y alimentos fáciles de transportar, un paliacate o pañuelo blanco como símbolo de paz y un refresco de cola o vinagre en envases de plástico. Durante la marcha recomiendan seguir los siguientes puntos. 1. Formar parte de un contingente pequeño en el que se debe permanecer durante toda la movilización. 2. En caso de ser un grupo muy grande formar células con gente conocida manteniendo comunicación en todo momento de preferencia en redes sociales. 3. Portar distintivos o playeras que identifiquen a cada contingente evitando colores y o símbolos ajenos al grupo. 4. Seguir las indicaciones de la ruta trazada y estar atento a posibles cambios en la misma. 5. Delimitar el área de cada grupo de manifestantes con una cuerda o cadena humana para evitar la infiltración de personas ajenas. 6. Marchar con el rostro descubierto para poder identificarse y facilitar el reconocimiento de infiltrados, además de deslindar a los miembros de cada grupo de posibles actos de violencia. 7. Llevar cámara o celular en mano, listo para fotografiar o grabar cualquier evento irregular. 8. Aislarse de cualquier acto de violencia, alejándose al menos 5 metros, identificando a los provocadores y no responder a ninguna forma de provocación verbal o física. 9. No forzar la participación de la gente que observa la marcha. Recomiendan portar pancartas o panfletos, además de realizar cantos y consignas durante el recorrido. 10. En caso de encontrarse frente a sucesos de agresión, los colectivos recomiendan gritar la consigna. No violencia. Mantener la calma y en caso de ser el blanco de un ataque directo, cubrir el lado derecho del cuerpo a la altura del hígado y la cabeza. 11. Si los elementos de seguridad utilizan gas lacrimógeno, se pide utilizar un paliacate o pañuelo humedecido con vinagre o refresco de cola y cubrirse la nariz y la boca, respirando lento y sin frotarse los ojos. 12. En caso de ser detenido, se pide gritar su nombre en voz alta para que sus acompañantes lo ubiquen y así poder comunicarse con sus familiares. 13. Al término de la marcha, retirarse del lugar en grupos como medida de protección e informar a sus compañeros cuando se encuentren en su domicilio. Estas recomendaciones fueron hechas ante los hechos violentos registrados en las movilizaciones en apoyo a los familiares de los 43 normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa de los últimos días.